Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en alguna parte de México, arquitecto Iván, ¿dónde estamos por favor? Estamos en el municipio de Cuautla, en la colonia Gabriel Tepepa, precisamente en el fraccionamiento La Esmeralda, bienvenido arquitecto. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer una propuesta de ampliación de una casa de interés social, en el cual tiene un frente de 4.85 metros, y vamos a ver las dos propuestas, tanto la original como una vez que ya trabajamos en el proyecto. Excelente, entonces esta es la casa que entregan. Si quieres pasamos, este es el proyecto original que vendió la constructora que hizo el desarrollo, es un desarrollo de alrededor de 15 o 20 casas, es un desarrollo pequeño, sin embargo tratando de mejorar el espacio que habitan las familias, nos dimos a la tarea a través del propietario que nos contrató de desarrollar un proyecto para mejorar la habitabilidad de la misma. Excelente, ¿qué dimensiones tiene el terreno? El terreno este tiene de 4.85 de frente por 18 de fondo. Ok, es estrecho, ¿verdad? Vamos a ver cómo estaba. Si quieres pasamos a ver el proyecto original, el que desarrolló una constructora, y adelante por favor pasa conmigo. Tenemos aquí lo que es un acceso, como podrás ver es un espacio bastante reducido, en el cual contamos con un pequeño comedor, que únicamente es para cuatro personas, una pequeña sala, un área de cocina, y un medio baño. Todo esto de frente de 4.85 por 5.50 de largo. El 4.85 es que es una distribución muy tradicional cuando tienes el terreno estrecho, ¿verdad? Cocina, comedor, sala, y la cocina vinculada a un cuarto de lavado. Así es, atrás tenemos lo que es el cuarto de lavado o patio de servicio, que en este caso está inmediatamente después de la cocina, con orientación hacia el norte. Si te das cuenta, el espacio es muy pequeño, y pues bueno, sin embargo, así se venían desarrollando las casas, o se vienen desarrollando las casas de interés social, en el país, no solo en Cuauhto, sino todo el país, y la idea es tratar de mejorar un poquito la habitabilidad de estas, porque aparte son la mayoría de casas que hay. Claro, el grosso de la población mundial, me atrevo a decir, vive en casas. Yo creo que sí. Si quieres podemos pasar a la planta alta, que es una distribución igual muy práctica, muy funcional. Tenemos una escalera de 60, 70 centímetros, donde únicamente pasa una persona, un pequeño vestíbulo. Y aquí abajo esto es medio baño. Es un medio baño. Sí, podemos conocer. Muy reducido y voltea, y como con nula ventilación. No tiene ventilación, ¿verdad? No. ¿Ni extracción mecánica? Creo que no. Se hubiera quedado muy bien la extracción mecánica. Fíjense cómo se prolonga el PTR de la escalera, y lo sueldan ahí. Lo sueldan con las varillas de la misma losa. Así es. Sí, aquí la clave, siempre en las casas pequeñas, la clave es la escalera, ¿verdad? Cómo la resuelves, es la que te permite liberar el espacio. O tener un poco de mayor amplitud. Ajá. Entonces aquí tenemos, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis escalones, en este pequeño espacio. En este pequeño espacio, y después ya empieza esta escalera metálica. Así es. A subir. Y si te das cuenta, tenemos un pasillo de alrededor de uno, uno cuarenta centímetros, que es donde resolvieron la escalera, y donde acá en la parte alta nos sirve de vestíbulo para distribuir dos pequeñas recámaras, y un baño completo. Sí, son muy similares a algunas que visitamos recientemente en Guadalajara. Como bien lo comentaste, el proyecto es muy similar, la distribución es, si no es igual en medidas, ajá, es prácticamente lo mismo, ¿no? Su closet que le queda ya con cortinero. ¿Y los muros de qué son? ¿Son de concreto? ¿Son de bloc? Los muros, cuando empezamos a trabajar, son de bloc. Y son altos los techos, ¿eh? Sí. Eso sí está bien. Es que aquí, como lo venimos platicando aquí, hace bastante calor. Entonces, sí. No puedes dejar techos muy bajos. No puedes dejar techos muy bajos. Si te das cuenta, tiene una inclinación, y más o menos son como de 2.90 a 2.70, 2.60. Son recámaras de 2.50, 2.70, con un pequeño closet. Que esta está un poco más amplia, ¿verdad? No es lo mismo, simplemente es una cama de masajes, el propietario se dedica a dar masajes, pero es el mismo espacio. Es que aquí, ¿cómo cuánto habrá? Más de 3 metros, ¿no? De ancho. Yo creo que 3 metros por 2.70, más el closet. Ok. Miramos altura, ¿no? La parte alta del... Sí, tenemos un techo a dos aguas, y obviamente que eso le permite dar la presencia como de mayor amplitud a este cuarto. Qué interesante, ¿verdad? Cuando llegan los propietarios y nos muestran estas casas, y todo lo que se puede hacer con voluntad y con capacidad de un equipo de trabajo. Así es. Sí, nosotros... Bueno, esta es parte de lo que nos contrataron, es un proyecto original, como se vendió la constructora aquí en el municipio de Coautla. Sin embargo, hicimos un proyecto que es el vecino, que ahorita vamos a pasar para allá. Van a ver, jóvenes, la clave, la magia de la arquitectura. Los bañitos, fíjense, 2.10, esto debe de ser compacto, ¿no? Los lavamanos de pedestal no quitan mucho espacio. Pero funciona. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? Tenemos un área de desplante de 33 metros cuadrados en planta baja y 36 en planta alta. Alrededor de 70 a 72 metros cuadrados de construcción por ambas plantas. Ok. 76. Realmente es una casa pequeña, pero funciona para el uso de una familia. Y no están pensadas estas ya para ampliación, o sea, ya las entregan de dos niveles. Así es, de hecho, estas casas no están diseñadas ni pensadas para realizar una ampliación. Están pensadas para su uso al momento de la entrega. ¿Y los jardines de cuánto nos quedan? En este caso es un jardín de 3 por 4.85. Fíjense, el espacio de la cocina. ¿Qué tenemos? Tenemos una barrita, un refrigerador, un mesón ahí para el microondas, la estufa, y pues aquí anaqueles y la tarja y se acabó. Entonces, ¿dónde trabajas? Aquí, en la barra. Así es. Y tenemos un pequeño patio de servicio. Así como se ve. Y un pequeño lavadero. ¿Se te entregan el lavadero? El boiler y tutu. Y una pequeña cisterna. ¿Y ese tubo de qué es? Es el sanitario. Es el de drenaje. ¿Lo dejan aparente? Sí, porque son casas económicas y lo dejan totalmente aparente. No es por un tema estructural, porque hemos estado viendo, por ejemplo, en Chiapas, que dejan los bajantes expuestos por recomendación del estructurista para que no queden encofrados y que no debiliten. De hecho, por el tema estructural, pues, lo que se trata como arquitecto es no meter en un elemento estructural tubería ahogada. Sin embargo, este, yo creo que también por precio, porque nosotros, cuando hacemos, como arquitectos, lo que tratamos de ocultar son las tuberías, porque no es grato. Sí, no, no. Imagínate escuchar cuando le bajan al inodoro y eso, es preferentemente ocultarlo. Qué curioso cómo huele el elemento, ¿verdad? Para que te genere el clóset. Así es. Y son metros cuadrados, o sea, para los que no sepamos, metros cuadrados de construcción son todo lo que esté techado con losa. Así es. Incluso ese volado genera área cuadrada de construcción y así mismo viene descrito en la escritura pública. Ah, perfecto. Entonces, es un jardín de poco menos de 3 metros por los 4,80. 4,85. Ya menos muros, pues 4,30, ¿verdad? O algo así. Así es. Sí, porque es 4,85 a centros, que es lo que... Ah, ok. O sea, más o menos queda de 4,70 libres a... Entonces, el terreno son 5, 5 libres. 4,80... Ajá, 5. 5, ok. Muy bien, pues ahora vamos a conocer... A pasar el proyecto que desarrollamos como constructores. Vamos a ver la magia de la arquitectura. De inicio, lo que hicimos fue hacer una techumbre en el acceso para guardar dos vehículos. Aquí en Morelos, quien lo conozca, pues es bastante caluroso. Entonces, hicimos una techumbre para los vehículos y le pusimos un piso de concreto estampado para generar otro tipo de visión. Si se dan cuenta, aquí de inicio era jardín, pero también el espacio es muy pequeño como para tener un jardín ahí. Solo que pretendimos realizar es hacer un concreto estampado para recibir los vehículos del propietario. Y tenemos un acceso con plantas. Tenemos un muro verde de bambú este muro para que no se vea tan seco. Realmente, aquí al ser un clima cálido, pues siempre es grato que te reciba algo natural, algo verde. Y dentro de esto hicimos una jardinera y ocultamos el tanque de gas. Tenemos aquí servicio de tanque de gas estacionario y lo tratamos de ocultar con plantas para que cuando venga el servicio, pues directamente no pasen a tu casa, quede el servicio en la parte exterior. Excelente. Qué bonita vista te da este muro de bambú. Sí. Muy bien pensado. ¿Y la estructura de qué es? Es acero, ¿verdad? Es acero y madera. Y madera y policarbonato. Policarbonato en la parte de arriba. Pues queda bastante extensa, o sea, cubre todas las cocheras que lo que vemos es que hay bastante espacio entre la casa y la calle, ¿verdad? Del machuelo. Así es. O sea, que son como 6 metros, 7 metros. Va con una línea quebrada empezamos 7, 8 metros y termina en 5, 50 más o menos, pero eso hace que se vea con mayor amplitud y genera un espacio agradable a la vista también. Muy bien. Pues vamos a entrar. Bienvenido acá. Vamos a conocer cómo cambia, porque fíjense. En esencia los muros siguen siendo los mismos, sin embargo, sin embargo aquí a la instalación de unas vigas IPR nos da un espacio bastante amplio para una casa de interés social que si no entras al flexionamiento nunca pensarías que estuvieras en una casa de interés social porque te da una amplitud total a la vista y también una comodidad bastante agradable. Ahora sí, tenemos un medio baño ventilado, procuramos las instalaciones y que todos, como podrán ver, si abre la puerta es una ventilación cruzada y también al estar aquí el baño lo ventilamos totalmente por aquello de los olores que genera el propio uso del sanitario e integramos un mueble lo que es en la parte de abajo de la escalera un mueble de televisión aprovechando como bien lo comentaste a veces resolver la escalera es parte de todo todo el conjunto en una casa tan pequeña en un espacio tan pequeño y la percepción es que al ser una casa pequeña no queríamos que se sintiera como pequeña y aquí la percepción es amplitud por eso generamos espacios completamente libres con vigas y PR y nos da 485 libres y en esta parte colocamos nuestro centro de televisión o centro de entretenimiento como le llaman entonces la clave aquí fue quitar el baño ¿verdad? quitar ese baño que estaba obstruyendo el espacio así es el baño y la cocina porque si bien en el proyecto original hicieron un núcleo entre baño y cocina lo que tratamos de liberar es baño y cocina para hacer todo el espacio de frente de la casa un solo espacio y al integrarlo tenemos un un centro de entretenimiento y una cocina lineal que eso nos permite pues generar visualmente un espacio muy amplio ya no te sientes en una casa de interés social y también al tener ventilación cruzada abre la puerta y te da bastante bastante frescura el viento que viene cruzando excelente y me gusta que se generan estas franjas de servicios o sea en la misma en la misma línea está la cocina está este centro de entretenimiento está la escalera está el baño todo recargado ¿verdad? y organiza mucho el patio de servicio también y el patio de servicio que ahorita lo intentamos ocultar con un cancel tipo louver y una puerta si me permites te voy a dar acceso es una casa en uso cabe recordar esta casa ya está ocupada realmente están habitando ya está habitada esta casa creamos aquí una persiana con con tubular tipo louver para que no se vea y que quede ventilado tenemos lo que es el área de servicio una lavadora el boiler y el lavadero y un espacio bastante amplio también para colgar ¿cuánto mide de ancho este patio? este patio mide dos por cuatro metros dos metros libres ok dos por cuatro entonces aquí hay un desfase del terreno porque los terrenos traían los 4.85 si fíjate que aquí el propietario tuvo la oportunidad de comprar una parte del terreno colindante de precisamente la casa que vimos se la compró el propietario entonces el desarrollo del proyecto ya fue en L lo hicimos largo ok más los 4.85 5 metros que compramos por 7 8 metros de fondo que ahí desarrollamos otra parte del proyecto que también está bastante interesante ok ahorita la vemos pero entonces en la otra casa ¿qué se le quitó? porque no se le quitó se le quitó terreno pero jardín 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 porque no no se le hizo más chica la cocina o sea no 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 a la construcción no se le quitó así es de hecho estas casas por la ubicación ajá era un terreno más largo las demás son similares a la casa que vimos tienen 3 metros por 4.85 ok porque también tuvimos oportunidad de pasar a otra después de este proyecto nos invitaron a ver otras propiedades ya no ya no pudimos llegar a algún acuerdo pero sí sí lo único que estas casas están más amplias porque su terreno de jardín eran 7 o 8 metros en la parte posterior entonces el propietario de acá tuvo la oportunidad de adquirir el terreno de la casa contigua entonces desarrolló ese proyecto en forma de él ya ya entendí por eso hace esa esa extensión de este lado en realidad el proyecto llega hasta el muro de la cocina es el ¿qué material es este? es pintura es el famosísimo paladio exactamente que le da una suavidad total sí aparte en rojo para resaltar un poquito para cambiar esta parte se siente muchísimo más amplio entonces estas vigas por ejemplo esta trave también es nueva esta trave la ocupamos porque ahí traemos la instalación hidráulica sanitaria en la unión porque en realidad la casa llegaba hasta acá aquí tenemos unos baños ahorita que pasemos a la planta alta y tenemos una iluminación cenital porque como tenemos unos baños encontrados dejamos iluminación tanto iluminación como ventilación natural entonces ahí y eso nos sirve para las lluvias y para el drenaje entonces está ocultado pero ahí aquí tenemos todo el desarrollo de instalaciones ok ¿se cambiaron las instalaciones? sí se cambiaron todas fueron nuevas se reestructuró también la casa se hicieron zapatas aisladas para esas vigas y obviamente lo que tratamos de hacer es con los muros ligar todos los muros para que continuara la casa original aquí cabe mencionar que es una losa de cimentación muy sencilla con malla electro soldada porque realmente estas casas no están diseñadas para crecer así como vimos aquella casa es todo el espacio y la losa de cimentación es muy pequeña entonces aquí reforzamos con zapatas aisladas en ambos y con través de liga en la losa que eso ya continúa en los muros que vienen arriba ok ¿de qué peralte de qué patín son las vigas? es una viga de 8 pulgadas ajá tenemos un patín de 20 ok muy bien reforzado siempre con el cálculo estructural me imagino así es aquí como como constructores tenemos calculistas en la empresa Rone Construcciones entonces obviamente hicimos primero el cálculo y de hecho el proceso fue bastante interesante porque al final estás en una casa ya construida y la verdad que siempre tiene más detalle para construir que hacer nuevo porque te vas encontrando por ejemplo aquí nos encontramos un drenaje que estaba en conjunto con un castillo entonces lo hicimos a un lado y eso sí pudiera afectar parte de la cimentación es importante mencionar que esta casa se construyó antes del 2017 y no tuvo ningún problema estructural después del sismo entonces es algo bueno no sé si quieres pasar aquí hicimos una pequeña terraza que colinda con nuestro patio de servicio ahí está la rejilla tipo luber este espacio quedó muy agradable vean eso y la manera de integrarlo pues vimos aquí en el municipio de Cuauhtla Morelos pues hace bastante calor entonces aquí el propietario nos pidió desarrollar un pequeño jacuzzi para uso personal y también tenemos un baño para las visitas para que no pasen al interior de tu domicilio en caso de que tengas un convivio acá también dentro de esto como es un jardín corto la idea era dejamos instalación para un cañón en esta parte así para proyectar para poner las películas de película se hace un cinisa un cine aquí genial y fíjate como cambia totalmente la fachada digo pues es que al final estamos viendo ya dos una fachada de dos lotes así es y aquí algo importante utilizamos rieles ese los tenía propietario son rieles de tren y los los incluimos dentro de nuestro balcón son rieles de tren los pasamanos así es interesante eso nos los dio el propietario él fue el que dijo que quería que estuvieran dentro de su proyecto y pues bueno los incluimos buenísimo cuánto mide la terraza que quedó bastante cómoda y además por la orientación norte así es tenemos una orientación bastante buena mide tres por cuatro metros es similar al patio de servicio pero si te das cuenta tenemos una vista hacia jardín jardín pequeño pero sin embargo no ni tan pequeño no este jardín tiene ya sus seis metros así es y además tiene un super jacuzzi sí muy necesario acá en Coutla sí muy necesario por el calor sus banquitas esta escalera que te esconde me imagino el cuarto de máquinas de este lado exactamente ahí está el cuarto de máquinas porque si tenemos el jacuzzi si funciona con con burbujas incluso tiene calentador buenísimo en la parte del fondo tenemos un baño acá hay un baño sí el mismo detalle de la rejilla tipo luber este es un baño completo se pensó para las visitas en caso como el propietario tiene niños pequeños en caso de traer algún niño que obviamente el jacuzzi le funciona de alberca pues ahí se puedan bañar y cambiar que jurado el curioso lavamanos ¿verdad? así es es un elemento hasta se mueve sí es de piedra de granito exactamente muy natural este porcelanato pareciera que es una especie de cantera de piedra y no si es porcelanato incluso ese es el mismo que tenemos en el piso de toda la casa de toda la casa no sé si quieras pasar y vemos la planta alta esa puerta me comunica al cuarto de lavado así es al cuarto de servicio y aquí es donde ocultamos el patio de servicio con esa tipo luber y que en la parte de atrás jóvenes hay un mosquitero si están contemplando ese tema y 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 Gracias por ver el video.